Chicos de Gluck, este fin de semana es de la NBA y a continuación te doy la agenda completa de la NBA All-Star. Iniciamos este viernes con el partido de las celebridades en donde algunos repetirán su asistencia como el cantante Pat Bonny que irá por su segundo año. Mientras que también habrá famosos que serán su primera vez como la jugadora de la WNBA AJ Wilson y además del chef José Andrés. Este mismo día también se jugará el Racing Stars donde será el vuelo entre estadounidenses contra el resto del mundo. La única regla es que tendrán que ser dentro de sus primeros dos años jugando en la NBA. Por los Estados Unidos sobresalen Troy Young de los Atlanta Hawks en su segundo año y Jay Moran de los Memphis Grizzlies junto a Zion Williamson de los New Orleans Pelicans como novatos. Y por el representativo internacional el baneño de Andrew Aydon de los Phoenix Suns y el esloveno Luka Dunkic de los Dallas Mavericks por su segundo año. Además del canadiense RJ Barrett de los New York Knicks que recién debutó. Para el sábado el primer evento será el desafío de habilidades que pondrá a prueba el manejo de velocidad y destreza de los profesionales. Luego el torneo de triples en donde Zach Labine de los Chicago Bulls, Craig Young de Nueva Puente de los Atlanta Hawks y Damian Lillard de los Portland Trail Blazers lideran la lista de los ocho jugadores que intentarán ganar este torneo. Y para terminar el sábado el concurso de clavadas o mates que históricamente ha encumbrado a figuras de la liga como Michael Jordan que salió campeón en el 87 y 88 además de Kobe Bryant en el 97. Para esta ocasión participarán Derrick Jones Jr. del Miami Heat, Pat Connaughton del Milwaukee Bucks, Dwight Howard del Los Ángeles Lakers y Aaron Gordon de Orlando Magic. El tatillo fuerte, el juego de las estrellas. El equipo de LeBron James que usará el número 2 que tenía la hija de Kobe, Gianna Bryan, tendrá entre sus estelares a Anthony Davis, Kawhi Leonard, Luka Dunkic, James Harden y Damian Lillard. Frente al conjunto de Giannis Antetokounmpo que cargará el número 24, mítico de la Bamba Negra y que estará acompañado por Joel Embiid, Pascal Siakam, Kendall Walker, Craig Young y Chris Middleton. La otra novedad de este suceso es que los tres primeros cuartos del partido serán resultados independientes que se traducirán en un premio para una fundación en Chicago, ciudad donde se disputará todo este acontecimiento. Cada equipo decidirá a qué fundación va a apoyar y para el último cuarto se sumará el marcador como un partido normal, ya sin reloj, del primer equipo que anote 24 puntos. Este será el que va a ganar y el dígito obviamente será una vez más un homenaje a Kobe Bryant. Para seguir la cobertura total del NBA All-Star y del mundo deportivo en general, síguenos en nuestras redes sociales arroba club mx y nuestra página www.club.mx. Si te gustó este video, te invito a que lo compartas. Yo arroba, soy Adrián Caloca.